Scotiabank, promoviendo la educación financiera, presenta ¿Cómo manejar un presupuesto familiar? Para vivir tranquilo, es recomendable planificar y usar el dinero de forma responsable. Preparar y manejar un presupuesto implica conocer todos los ingresos del grupo familiar, pero también sus gastos. Al ponerlo en papel, podemos entender de qué manera se deben distribuir los ingresos para cumplir con todas las obligaciones y con las metas personales. Entre otros beneficios, ayuda a evitar compras compulsivas, a decidir en qué y en qué no se puede gastar, a crear un plan de ahorro y a estar preparados para cualquier imprevisto. Scotiabank, promoviendo la educación financiera.